Un mejor gobierno hace la paz. La presidenta municipal de La Paz, licenciada Rosadelia Cotamontaño, te invita a conocer los avances en su segundo año de trabajo. Décimo tercer ayuntamiento de La Paz, segundo informe de gobierno municipal. Jueves 29, 6 de la tarde, explanada de Palacio Municipal. Vive La Paz.